La confianza para mí es confiar, en este caso de restitución de tierras, confío de que el proceso que llevan nuestros abogados, que lleva el juzgado, que lleva restitución de tierras, fallen a nuestro favor. Nuestra finca queda entre Chisca y El Espino en Boyacá. Es una finca muy grande, muy agradable, en clima caliente. Nosotros el año pasado radicamos los documentos en el juzgado, bueno, se los dimos a nuestro abogado de restitución de tierras, y nosotros confiamos que todo va a salir bien, en el nombre de Dios, sé que vamos a salir en victoria. Y les doy gracias a ustedes, restitución de tierras, porque han hecho un programa muy maravilloso, y sé que todo va a salir perfecto. Gracias por ver el video.